Sporting Cristal anunció el fichaje de Thiago Núñez como nuevo director técnico El estratega brasileño fue oficializado como nuevo entrenador de Sporting Cristal con miras a la próxima temporada en la que los celestes no solo jugarán la Liga 1 sino también la fase previa a la Copa Libertadores Estamos haciendo el esfuerzo para mantener este nivel, inclusive incrementarlo Mencionó Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, presidente de Sporting Cristal Y para empezar a organizar todo el proyecto del próximo año donde afrontarán la Liga 1 y la fase previa a la Copa Libertadores es necesario tener claro quién será el guía Por ello, esta mañana desde el RIMAC anunciaron que Thiago Núñez tomará las riendas del primer equipo Bienvenido, profe Núñez Nos alegra anunciar que Thiago es nuestro nuevo entrenador Fuerzas Cristal Es el mensaje de bienvenida que la escuadra del RIMAC compartió en sus redes sociales de cara al 2023 ¿Qué se viene? Diagramar la pretemporada y de todas maneras buscar los fichajes Con la llegada de Thiago Núñez a Sporting Cristal sumará su séptimo estratega brasileño a lo largo de toda su historia El nuevo estratega celeste tuvo a su cargo a Corinthians, Gremio y Atlético Paranaense durante toda su trayectoria Incluso con este último equipo pudo proclamarse campeón de la Copa Sudamericana Luego de vencer en la tanda de penales a Junior de Barranquilla Todo listo para poder afrontar una nueva temporada Sporting Cristal se encuentra trabajando en lo que será la temporada 2023 y en las últimas horas se vienen anunciando tanto salidas como renovaciones y en medio de ello se hizo oficial que el 1 continuara en tienda bajo continuo Nos alegra anunciar que nuestro portero Alejandro Duarte renovó Vamos por más alejo A seguir mostrando ese coraje por la celeste Fue el mensaje en redes sociales Dicho esto, Alejandro Duarte jugará su tercera temporada con Sporting Cristal desde su llegada en 2021 Fue subcampeón con los celestes en la temporada pasada y esta temporada quedó en el tercer lugar luego de caer en las semifinales frente a Melvar El central Omar Berlo Los volantes José María Inga Airan Romani Los atacantes John Mabchan Y Christopher Olivares No van a continuar más en la institución bajo continuo para el 2023 Previo a estas decisiones El club ya había informado que el ciclo Roberto Mosquera No era para más Ojo en el caso de Calca El mediocampista llegó al fútbol peruano de la mano de Unión Comercio Y fue campeón nacional con Sporting Cristal En 2014, 2016, 2018 y 2020 El año pasado también fue el trofeo de la Copa Bicentenario Si se trata de torneos cortos El jugador de 33 años consiguió la apertura de 2015, 2018 y 2021 Y también la cruzura de 2014 y 2016 Y el de verano en 2018 ¡Gracias! 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 Gracias.